A su madre, hoy cumplo un rayito con mi trajito, hoy es nuestro aniversario, voy a pensar que le voy a regalar una supresita, a ver, unas flores, vamos a encontrar a Yala, una mariachi, Yala, voy a salir a la calle para ver que me hago, o para ver que le compro, voy a ir para la calle, ya me quiero. Yala, ¿qué tal? ¿Tú? Sí, mi amor, bienvenido. Yala, ¿qué tal? Ay, cumplo el aniversario con mi flaquita, cumplió un añito, usted que me lo recomienda para que la sorprenda, algo que le guste. Bueno, justamente, a su suerte, porque estamos en nuestra celebración y tenemos la promoción de dos por uno. Eso me gustó más. Dale, mi amor, tengo unos paritos, vamos a mostrartelo. Bueno, si yo estoy listo, pero dame unos segundos que me aprueben cómo hace. Ay, mi amor, levántate. Ay, mi amor, levántate. Ay, 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 pulpa. Ay, pulpa. Solo por ella, que la hago tanto. Oh, oh, que está�ando. Oh, 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 que está besando todo por ella. Oh, oh. Tranquila, ya te hemos hecho. Ya, ya, vas a acabar. Uy, ya, va. Esto me duele, mucha comida. Oh, uy, todo porque en verdad que va a dar todo lo que yo quiero. Unos momentos después Bueno, si le hagas el vaso Si le hagas el vaso Cuando te hagas el vaso así Te metes con el vaso y el agarro Bajo Hola Manolo ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? Necesito decirte algo muy importante Mi amor, pero yo también te quiero enseñar algo muy importante Es que lo mío es rápido y necesito decirte algo más importante Ya mi amor, ya te voy a escuchar lo que me voy a decir tú Manolo es que es lo nuestro, ya no puedes seguir O sea, he perdido muchas amistades por tu culpa Dejo de salir por estar contigo O sea, tú ya no me satisfaces en la cama O sea, la tienes muy pequeña A ver, a ver, ¿qué pasó? No te bañas No te cepillas ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a hacerlo con hombres? ¿Es mejor dejar todo hasta aquí? Podría ser el fin del hombre agarro Ah, su madre me habla bien, ya me cagaste Lo que hubiera dicho antes Bueno, Manolo, yo ya te dije lo que te tenía que decir Yo te estoy diciendo las cosas en la cara Así que dime ¿Qué es lo que me vas a mostrar? ¿Ya para qué? Si ya me cagaste Ya, con la buena me dice eso Pero Manolo, muéstrame lo que me tienes que mostrar Al final podemos ser buenos amigos Bueno, está bien Me cagaste un hombre ¿Qué? ¿Te tatuaste mi nombre? No, no te preocupes ya Me lo puedo borrar con jabón Me lo voy a pasar varias veces Manolo ¿Cómo tú me vas a decir que eso se sale con jabón? Si eso es un tatuaje permanente O sea, eso es para toda tu vida Sí, pero no te preocupes Ya cuando Ojalá que si Que quieras Tengo amiguita Le pongo a Ariane Pero si sale Ojo, hombre Ahí se me caga Y me caga Manolo, pero en vez de verte hecho ese tatuaje ¿Por qué no me trajiste peluches, mariachi, chocolates Otra cosa? ¿Por qué te hiciste eso? Es que lo que pasa es que estaba dos por uno Estaba dos por uno Dos por uno ¿Y cuál es el otro? Bueno, no te preocupes Mira No te preocupes Acá te tengo un tatuaje Bueno, no te preocupes Porque le puedo poner un bigote Y ya Ahí puedo Es que a tu arse va a aparecer Tu cagón Puta, qué asco ¡Qué asco! ¡Má, hermanolito, hermano! Ya pasó, ya pasó Ya ya, mano Se las una Vienen dos Tranquilo, cholo Y de llapa Tiene un traca Delee, mano Delee Tranquilo, hermano Tranquilo, hermano Elamórate con el corazón Y no con la cabeza Exacto Exacto Ahí viene, hermano Ahí viene, mira Mira, eso es una basura De recién se levanta Mira, son las unas ¿Qué asco? Puta madre, Kauza ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Mi fraca me tirnido Que cólera La chamba Que cólera Eso no es todo Eso no es todo Mira lo que me dice mamá Hasta atrás el cuarto le enseñale Famoso Eso no es todo Tengo la gana de matar Me va a poder hacer balogador Mi hermano me hizo su cacharro Andá por allá Andá por allá Andá por allá Chau Sol Bájate ahí Tírate Tírate Avientalo 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 Mañana Estás a lanzar compadre No 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 compadre Gracias Una Ya no 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 Porque aquí va No 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 Ya 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 ahora por una mujer